Ahora vamos a colocar el valero en esta pieza de plástico, en este hueco, ahí vamos a colocar el valero, así, y le pegamos para que asiente. Este es el número de la pieza, le ponemos grasa alrededor para que resbale bien el valero, ahí entró, sin necesidad de golpearlo, se acomodó. Después de colocar el valero, vamos a colocar la pieza en esta pieza de metal, esta guía es la que debe entrar en este hoyo que está a un lado, tiene tres hoyos, pero hay un hoyo que está al lado, entonces tiene que quedar así. Y ya por abajo le vamos a poner sus tornillos, así es como tiene que quedar. Ahí hay que ponerle sus tornillos. Estos tornillos hay que ponerlos al llegue, no apretarlos mucho porque entran en plástico. Ahora vamos a colocar el otro valero en esta cubierta de plástico. El valero es del mismo número que el otro, no hay cambios en el número, es el mismo número. Igual entra al puro empuje. Ahora vamos a acomodar la transmisión en esta pieza de madera. Queremos que esto quede abajo para que podamos golpear el valero y pueda caer en su lugar. Entonces así la acomodamos y ahora hay que poner el valero. Hay que ponerle grasa para que se haga más fácil. Y hay que irle golpeando para que vaya bajando. Hay que asegurarse que el valero pegue hasta abajo. Ahí se puede ver como quedó el valero. Bien, que llegue bien a su base y que llegue bien uniforme, que no llegue disparejo porque eso haría que se gaste de manera regular. Ya que colocamos el valero, ya que quedó bien, ahora le vamos a colocar esta base de la siguiente forma. La pieza de plástico tiene unas pestañas y hay que hacer que las pestañas entren en este espacio que tiene la base. Ahí se ve, entonces. Acomodamos para que se siente bien. Como esos tornillos llegan al plástico, quedan sujetos en el plástico, también se deben de apretar al llegue. Nada más. Ahora hay que colocar las piezas para empezar a armar. Y colocamos este, el plato de freno. Hay que ponerle grasa en esta parte para que deslice bien. También hay que ponerle su arillo de plástico, pero ya no hay que ponerle el viejo. Hay que ponerle uno de repuesto. Uno nuevo para que no baile mucho la tina cuando esté exprimiendo. Este es el nuevo que le vamos a poner, el original. Y ahora le ponemos su plato. Para poder fijar momentáneamente este plato. Para que nos permita apretar después los otros seis tornillos. Nos vamos a apoyar con estas pijabrocas de una pulgada y media. O dos pulgadas, el número ocho, para que sostengan el plato mientras apretamos. Entonces vamos a fijar estos dos tornillos primero. Pero para eso tenemos que bajar esta pieza. Y ya está. Ahí ya quedó fija. Ya le podemos poner los otros tornillos. O la podemos bajar un poquito más. Para seguir apretando. Y ahora ya podemos poner estos tornillos. Con la ayuda de las pijas ya podemos poner el resto de los tornillos. Ya que apretamos los cuatro tornillos de manera uniforme. Poco a poco los cuatro para que no baje desnivelado este plato. Ya podemos quitar las pijas de ayuda. Y reemplazamos las pijas por los otros dos tornillos. Para que queden los seis. Y ahí quedaron ya los seis tornillos firmemente apretados. Ahora hay que acomodar el cojinete de empuje. Ya lo hemos lavado y se tiene que colocar en esta forma. Pero antes de ponerlo vamos a meterle grasa en esta ranura. Aquí. Para que no haga ruido cuando esté exprimiendo. Esa es la manera de irle metiendo la grasa en esa ranura. Ya que le pusimos la grasa ya lo acomodamos. Ahora hay que poner la olea. Hay que ponerle grasa en esta parte. Y ahora ponemos el piñón. La parte plana es la que queda hacia arriba. Y la parte que tiene relieves va hacia abajo. Cuando ponemos esta pieza. Hacemos girar la polea. Para que llegue a su punto más bajo. Ahí se logra ver como sube. Y como baja. Entonces lo ponemos en el punto más bajo. Para que nos permita poner el seguro. Ya con un algo delgado. Entramos a la hendidura que tiene aquí. Tiene una muesca. Que es la que nos va a permitir alzarlo. Para poder meter el seguro. Y ahí entró. Con mucha facilidad. Como vimos que el seguro entró muy suave. Le vamos a tener que poner una arandela. Para que haga más presión. Y no se vaya a caer el seguro. Entonces. Le pusimos una arandela delgada. Y ahora le vamos a poner el seguro. Le metemos la arandela. Y le metemos este calzo. Para que nos libere. Esta parte. Y podamos meter el seguro. Ya cuando vemos que ya entró el seguro. Ya podemos ir sacando la espátula. La espátula que nos está ayudando. Hay que asegurarse que quede bien colocada. Y luego van a entrar las orillas. Para que no se vea chispar. Pues ahí quedó. Siempre tenemos que revisar. Si nos quedó bien ensamblado. La polea y el freno. Entonces. Lo que queremos revisar aquí. Es que. Este liberando el freno. Para hacer el exprimido. Entonces sabemos que si lo giramos. Hacia la derecha. Y no pone resistencia. Es el lavado. Está haciendo el lavado. Está girando. La flecha de lavado. Y. Cuando lo hacemos a la izquierda. Es cuando tiene que liberar el freno. Esta pieza. Esta. Que estamos agarrando. Ahorita no gira. Pero cuando. Giremos a la izquierda. Y liberemos el freno. Ya puede girar. Entonces. Ahí nos damos cuenta que. El freno se está liberando bien. Y que debe de frenar. Cuando. Lo hacemos en sentido contrario. Ahí queda frenada automáticamente. Entonces. Así ya sabemos que si. Se ensambló bien. El freno. Y la polea. Con todo. Y lo que lleva en medio. Como ese cojinete de empuje. El plástico. Y el seguro. Ahora invertimos. El orden. La polea queda abajo. Y arriba va a quedar esta parte. Esto es así. Para que podamos acomodar. Esta pieza. Ahora hay que ponerle. Sus seis tornillos. Así vamos metiendo todos. Ahora vamos a colocar. En la base. Esta pieza. Antes de ponerle. Los resortes. Que sujetan. Esta base. Hay que verificar. Que. La tina. Quede. Con esta etiqueta. Hacia el frente. Esta etiqueta. Allí al frente. Tiene aquí también. Enfrente. Una entrada. Tiene. Un hueco. A ver si se puede ver aquí. Este hueco. Tiene que coincidir. Con un hueco. Que está aquí enfrente. Aquí está. En esta parte. Estos huecos. Vienen alrededor de la. De esta base redonda. Pero no vienen uniformes. Entonces. Antes de ponerle. Los resortes. Hay que ver. Que quede alineada. En esa forma. Ya después. De que verificamos. Que todos los hoyos. Coincidan con los hoyos. De la tina. De plástico. Entonces. Ya podemos poner. Los resortes. Esta parte. Que tenemos aquí. Es el frente. Y la parte de allá. Es la parte trasera. Así la tenemos ubicada. Y con un hueco. Para que se acomode. La tienda de plástico. Entonces. Ponemos esta. Esta junta. Ya que la colocamos. Y que. Aún coincidieron. Todos los. Los puntos. Todos los huecos. Hay que. Atornillarla. Ya que fijamos. Bien la tina. Ahora sí. Ya podemos ponerle. Sus resortes. Antes de poner. Los resortes. Hay que poner. Los. Tornillos. Que sujetan. La tina. La tina de plástico. Aquí vienen. Sus entradas. Son seis tornillos. Que hay que poner. Alrededor. Para poner. Los resortes. Hay que. Engrasarles. Esta parte. La parte. Que hace fuerza. Y lo acomodamos. De esta forma. Todos alrededor. Y los engrasando. Y los acomodando. Alrededor. Y así los ponemos. Los seis resortes. Alrededor. Para que sujeten. La tina. Ya que colocamos. Los seis resortes. Vamos a. Acomodar aquí. La bomba. La bomba. Que dé en el agua. Para ya dejar lista. Esta parte. Ya la bomba. La hemos. Puesto el líquido. Desingresante. Ahí para que. Gire bien. Para que. Dure otro. Tiempo largo. Y la vamos a colocar. En estos. Hoyos. Es donde van los tornillos. Y la colocamos. De la siguiente forma. Ahí se ve como sienta. Y lleva tres tornillos. Tornillos. Y ahí ya quedó colocada. La bomba. Y en esta parte. Vamos a colocar. El motor. Hemos desensamblado. Las partes. Que lleva el motor. Porque venía muy sucio. Teníamos que hacer. La limpieza. A todas las piezas. Ya las hemos lavado. Con gasolina. Para que. Se fuera toda la. La mugre. La grasa. Pegada. Y ya las hemos limpiado. Ahora. Vamos a. Armarlo. Vamos a empezar. Con este. Par de piezas. Como se puede ver una. Es más. Ancha que la otra. Y se van a ensamblar. Así. Las vamos a poner. En esa pieza. Entonces. Le hacemos así. Y ahí queda. Con el espacio. Para que pueda recorrer. Recorrerse a esto. La parte. Ancha. Es la que queda. En la charolita. Por dentro. Y la parte angosta. Es la que queda. Por fuera. Lo mismo. Hacemos con. Las otras dos piezas. Ponemos así. Y la presionamos. Para que entre. Bien. Ya tenemos las dos. Puestas ahí. Ahora solamente. Hay que ponerle grasa. En estas partes. Para que giren bien. Se le pone arriba por. Se le pone grasa. Por arriba. Y por abajo. En ambos lados. Hay que dar unas dos. Ya que engrasamos bien esto. Hay que colocar. Estas piezas de goma. En estos huecos. Que salgan bien. Que no queden atoradas. Estos. Postes. Van acomodados así. Son los que detienen. El tornillo. Cuando aprietan. Si es puro hule. Se va a aplastar. El hule. Y no va a quedar bien. También hay que ponerle. Grasa aquí. Que es donde. Se está. Constantemente. Deslizando. Esta pieza. Es su base. Para. Estarse moviendo. Como el motor queda. Cuando está lavando. En una posición. Y cuando está. Exprimiendo. En otra posición. Lo refleja aquí. Al moverse de un lado. Y luego para el otro lado. Entonces tiene que estar. Engrasado. Para que. Lo haga con facilidad. Estas. Piececitas. Igual. Van acomodadas. En esta parte. Una en cada lado. Son dos tornillos. Que trae el motor. Ahora vamos a acomodar. Esta base. En el motor. Metémoslos. Las bases. Estas. Estos rodillos. En las puntas del motor. Ya que entró totalmente. Vamos a ponerle. Estas. Rondanas aquí. Para que. Aprieten. Y. Ponemos sus tornillos. O sus tuercas. Para apretarles. Ya que apretamos los. Tornillos. Ahora vamos a. Acomodar. Esta pieza. Y. La acomodamos así. Entonces. La. Metemos aquí. Una vez que entre a la punta. La giramos. Y la presionamos. Para que entre. Así. Y ahí queda ya. Así debe de quedar. Ahora vamos a colocar. Ahora vamos a colocar el motor. Estas. Partes. De aquí. Son las que van a quedar. En estos dos tornillos. Que se ven aquí. Entonces lo colocamos así. Y ya solamente hay que apretar los tornillos. Ya que. Apretamos los tornillos. Este es el juego que hace el motor. Cuando lava. O cuando exprime. Vas a tener este movimiento. Entonces es bueno que. Este engrasado. Todo este juego. Para que. Trabaje con. Facilidad. La lavadora. Cuando la lavadora. Está lavando. Y. A veces. En la lavada. Avienta gotas. De agua hacia afuera. Y le pueden caer al motor. Por eso. Es importante. Que le pongamos su. Su protección. Para que. El agua. Quede arriba. De la cubierta de plástico. Y no. Entre al motor. Y lo oxide. Y se nos echa a perder. Antes de tiempo. Entonces es importante. Ponerle su. Su cubierta.